Está todo al máximo Yo veo eso de que Estás ahí en negro, ahí Vamos, conséntate A ver si estamos, toda la introducción Eso Claro Claro Y eso, ahí cambia el sonido, ese es lo que uno debe decir, ¿dormino esto? Dormino el sonido. Dormino el sonido. Dormino el sonido. Oh, yeah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amén. Amén.